Ay, que paja, boludo Arrematar Toracho Amigo, dijeron no tryhard, estos son re tryhard, boludo ¿Cuál no tryhard? Amigo, serpiasmo, hermano, ¿ven? No te muevas, no te muevas Cinco meses Ay, no, son unos Ay, te la chupo No te muevas, no te muevas No sé cómo no te muevas Amigo, se ve, se ve Ay, no, hay un cerdo encima Ay, no, hay un cerdo Curate, no Ya no, se ha ido Ah, ok, ok Ya sí No, pero curate, curate ahí adentro Curate ahí adentro Allá adentro, curate Chil, estamos en buena posición para empezar, eh Mejor que antes No, no, pero tomate los minis primero Amigo, eso era re tryhard, no me jodas Que no probo, que no probo, boludo Que no probo, no me jodas Que no Wilde